Si critican, que critiquen, si murmuran, que murmuren, si critican, que critiquen, si murmuran, que murmuren. Dejo que la gente diga lo que ellos quieran, digan, lo que ellos quieran, digan, lo que ellos quieran, digan y critican, envidia debe sentir. Yo vivo mi vida y otro que la sufra. Yo vivo mi vida y otro que la sufra. Todo el que me critica hay camisa ajena suda. Si me gustan señoritas, también me gustan la viuda. Conmigo que se duerme pierde, conmigo que rebala cae, conmigo que se duerme pierde, conmigo que rebala cae. Aquí el dios se hace impotente, conmigo en deuda se mete. Conmigo que se duerme pierde, conmigo que rebala cae, conmigo que se duerme pierde, conmigo que rebala cae. Al camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Conmigo que se duerme pierde, conmigo que rebala cae, conmigo que se duerme pierde, conmigo que rebala cae. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!